hola cómo están vamos a necesitar un poco de crema facial la cantidad que quieran hacer en iluminador un palillo para revolverlo todo una sombra del color que ustedes quieran yo voy a usar esta como entre marroncito y naranja y bueno nada vamos a agarrar el envase con crema facial y vamos a raspar la sombra en él ahora vamos a revolver todo hasta obtener una mezcla homogénea listo queda así de esta manera vamos a probarla agarro un poco con mi dedo y me lo aplico en una parte de mi brazo lo difumino bien y vean cómo queda queda brillante y con un tono así como bronceado ahora tomaré otra vez crema facial porque lo voy a hacer de otro color con este plateado raspo de nuevo la sombra dentro de la crema facial y revuelvo todo muy bien vean cómo queda vamos a probarlo miren cómo se ve se ve muy lindo queda más brillante que el anterior y más blanquito aquí tengo aplicado en la parte superior el plateado y en la parte inferior el que es como marroncito espero les haya gustado me dejen en los comentarios qué tal les pareció un besote y hasta la próxima vamos a ver